Música Adelante, brava y guana Y atrás, balta, cuasi Adelante, brava y guana Y atrás, balta, cuasi Música 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 Ese es el muchacho que vi aquel día Que no me mire, que no me mire Música Es la muchacha que vi aquella vez con su mamá. ¿Qué le voy a decir? ¿Le hablo en español? ¿O en lengua kiché? No, no. Mejor en español es más fácil. ¿Cómo te llamas, pues? Tomasa. ¿Cómo te llamas, pues? Tomasa. Sí. ¿Y qué estás haciendo? Bordando. ¿No está tu mamá? No, ahorita no estás, se fue la plaza. ¿Y tú cómo te llamas? Pedro. ¿Y son tuyos todos esos chivos? No, es de mi mamá. ¿Eres tú el que te vi aquella vez que ibas atrás de tu mamá? ¿En dónde? Ya, es una milpa. Yo iba a trabajar. Yo iba en el trabajo cuando te vi. No, no era yo. No eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Hace rato quería decirte algo, como ya no te volví a ver. ¿Qué? Decime. No sé si no te vas a enojar conmigo. No sé, decime. Es que yo quiero que, si quieres ser mi novia, así puedo pedir tu mano a tu mamá. Ah, es que mi mamá dice que no puedo hablar contigo porque no tenés casa. Sí, pero creo que voy a ser mi casa. Pero, ¿tú quieres ser mi novia? Sí, yo quiero. ¿No tenés otro novio? No. Andate, andate, si no ya viene mi mamá, te viene a cachar aquí. Mejor andate. Otro día voy a platicar. Mi mamá no debe de tardar en aparecer. Ojalá que no nos miro. Ay, pero es que es el único muchacho que me gusta. Ay, Tomasita se llama. Hoy sí tengo que hacer mi casa. Hoy sí tengo que hacer mi casa. Ay, este hombre. Creato. Mejor y tiene que dislike. Y ya no Wallachia. пол de 2 años, Ay, pero voy a... ofic Kimi no... Y no... Ay, aquí dejo las ventanas para que mi Tomasita pueda verte desde aquí. No, no, no. Música ¡Gracias! 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 Vamos a arreglar las plantas Vamos a arreglar las plantas Niñas, apúrense, apúrense, vamos a ir al mercado Ya vamos Ya terminaron la tarea Ya Apúrense Tomasa, apúrense Mija, cierra la puerta Ay papá, sin ni puerta, le pusiste a la casa Ay, cierto, vamos Ay Dios, tu papá, muy tarde nos lleva en la plaza a ver si vamos a cachar verduras todavía Papá, cuando lleguemos a la plaza me compras un gato ¿Pero vas a cuidar al gato? Sí Va, está bien pues, creo que cuesta 15 quetzales ¡Gracias! ¡Gracias!